Bienvenidos al canal EducaSalud. ¿Estáis bien de salud? Así lo espero. En el vídeo anterior os dimos algunos consejos de cómo cuidar el colon y los riñones. En este vídeo os vamos a hablar de los bronquios, de la piel y del sistema linfático, el gran desconocido. Así que analicemos cómo cuidarlos. Mirad, por ejemplo, para los bronquios hay algunas plantas medicinales que son muy útiles para su cuidado. Entre ellas están el pino, el tomillo, el agracejo, tusilago, echinacea, eucalipto, abeto y regaliz. Si hacemos una infusión escogiendo dos o tres de estas plantas vamos a tener en este caso un remedio muy sencillo y fácil que nos va a permitir, en este caso, cuidar de nuestros bronquios y protegerlos contra los problemas de acumulación, muchas veces de flemas y mucosidad, que es donde principalmente se acumulan, en este caso, por muchas veces tomar a lo mejor harinas muy refinadas, harinas blancas, etcétera, etcétera. En los casos en los que haya asma o dificultad de respiración, se pueden preparar una cataplasma de cebollas y semilla de lino con una cucharada de miel. Os explico cómo se hace esta cataplasma. Se pica la cebolla, se mezcla con las semillas de lino y con la miel y se calienta en un cazo con su propio jugo. Después se aplica sobre un lienzo, un paño y al pecho con el cuidado, por supuesto, de no quemar la piel. Se va renovando a medida que se va enfriando y este suele ser un remedio excelente, por ejemplo, para los niños con tos y con asma. Recordad, cataplasma de cebolla, semillas de lino y una cucharada de miel. También se puede preparar el famoso jarabe a base de cebolla y miel. Se corta la cebolla en rodajas finas y se echa sobre estas una buena cucharada de miel. Después de unas dos horas de reposo, se cuela y se utiliza el líquido según sea necesario también para calmar la tos. Hablemos ahora de la piel. Mirad, la piel es uno de los órganos más descuidados de todas las personas. Tener una piel sana es un seguro de salud. La piel recibe una tercera parte de la sangre en circulación. Además, la piel necesita mucha agua. ¿Cómo podemos cuidar nuestra piel? Bueno, en primer lugar, ya lo decíamos el otro día con el tema de los riñones, es el cepillado de la piel. Nuestra piel puede eliminar en un día alrededor de un kilo de desechos. Entre estos estarían cristalitos de ácido úrico, catarro y otros ácidos. Estos se expulsan más fácilmente si removemos de la piel la capa superficial ya muerta. La piel, conocida como un tercer riñón, facilitaría por lo tanto el trabajo de los riñones. Para el cepillado de la piel deberíamos de utilizar un cepillo de cerdas naturales, con mango largo para poder llegar a cualquier parte del cuerpo. No utilizar nunca un cepillo de nylon ya que irritaría la piel. La piel debe de cepillarse siempre en seco, no húmeda, todas las mañanas, por dos o tres minutos, antes del baño o antes de vestirnos. Y el cepillo debe de ir en todas las direcciones evitando, por ejemplo, cepillarnos la cara o puntos sensibles de nuestro organismo o de nuestra piel. Tener en cuenta que si vamos en dirección hacia el corazón es mejor. Es decir, en las piernas vamos de abajo arriba y en los brazos, por ejemplo, desde la mano vamos hacia el hombro. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta para el cuidado de la piel es el vestido. Es decir, tenemos que llevar una ropa que sea la adecuada. El vestuario inapropiado puede contribuir a la aparición de enfermedades. Los vestidos o ropa inadecuada impiden que la piel respire adecuadamente. Debido a los hábitos impuestos por esta vida social, pues impedimos muchas veces que la piel respire al aire libre tan frecuentemente como debería de ser. La ropa impide que la luz del sol llegue a nuestro cuerpo por medio de baños de sol, por baños de aire. Por lo tanto, para contrarrestar estos efectos dañinos tenemos que utilizar siempre prendas que sean elaboradas con tejidos naturales. Es decir, la seda, el algodón, el lino y hay que evitar las que sean sintéticas. Eso debería de ser tanto en la ropa interior como en la exterior. Recordemos que el algodón y otras telas naturales absorben de la piel las toxinas y productos de desecho. Los materiales sintéticos, sin embargo, impiden esa forma de eliminación. Y otro detalle para la piel. Hay aceites que son muy interesantes para la piel y es una forma de nutrirla para que de esa manera esté en perfecto estado. Por ejemplo, el aceite de semilla de albaricoque es un maravilloso cosmético natural para la piel y especialmente para el rostro. Hablemos ya por último del sistema linfático. Mirad, el sistema linfático tal vez sea el gran desconocido para el gran público, pero lo consideramos como otra de las piezas claves para una buena salud. Las glándulas linfáticas se encuentran, como sabéis, en las axilas, las ingles, a lo largo del cuello, la espina dorsal, el pecho, que son las partes del cuerpo donde hay más movimiento. El hacer ejercicio, por lo tanto, es excelente para la movilidad de la linfa. Y los ejercicios en forma de 8 y cualesquiera otro que expriman y que compriman nuestras glándulas linfáticas son dignos de tenerse en cuenta para auxiliar al sistema linfático y desembarazarse de esos desechos tóxicos que suele acumular. Por cierto, para el sistema linfático una buena infusión es la de flores de malva. Ayudan a poder descongestionar también el sistema linfático. Y concluimos. Como habéis podido ver, hemos analizado de forma breve en estos dos vídeos cómo debemos de cuidar nuestros órganos de eliminación. Es un objetivo que tenemos que tener siempre en cuenta si queremos prevenir el desarrollo de enfermedades. Pero claro, no podemos olvidar que además de esto tenemos que retirar de nuestra dieta pues todos los condimentos, por ejemplo, irritantes para el hígado o cosas que sean estimulantes como el tabaco, las drogas, el alcohol, etc. Hay otras cosas que podemos hacer también que son muy interesantes para cuidar nuestros órganos de eliminación. Por ejemplo, un baño tibio relajante junto con un masaje siempre muy refrescante, descansador y auxiliar para la eliminación. Recuerda que siempre debemos de conservar los poros de nuestra piel abiertos y activos. Y por último, el cuidado de nuestro sistema nervioso también es importante. Es importante evitar el estrés emocional. Y como conclusión, no podemos dejar de hablar del ayuno, otro de los mejores aliados de la eliminación. Pero de esto ya hablaremos en próximos vídeos. Qué interesante han sido estos dos vídeos, ¿verdad? En el próximo os vamos a hablar de algo imprescindible para una buena salud. Nada más y nada menos que de la salud mental. Veremos algunos consejos prácticos para cuidar nuestra mente y poder de esa manera colaborar junto con todo nuestro organismo en tener una buena salud. Buena salud a todos.